Hoy para iniciar esta edición del mediodía tenemos una entrevista especial para hablar de varios puntos importantes, sobre todo en lo que se refiere a seguridad vial. Por mucho tiempo en el Consejo Municipal que actualmente se encuentra, se ha tratado el tema de un proyecto de una ciclovía. También que ha pasado proyectos como el mejoramiento del parquecito de seguridad vial ubicado en Villaligia y además el tema de los accidentes de tránsito, sobre todo de motocicletas. Que por cierto el Cantón de Pérez de León es uno a nivel nacional donde más se registran. De estos temas precisamente hablaremos en detalle con el antropólogo del Consejo de Seguridad Vial, Boyan Pérez, quien nos acompaña en este día. Muchísimas gracias, Boyan, por acompañarnos. Importante aclarar a la población, por supuesto, de todos estos detalles. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio que nos permiten y por poder conversar de temas que nos afectan absolutamente a todos los sectores de la población y en particular al Cantón de Pérez de León. Mañana en sesión extraordinaria a partir de las cinco y media de la tarde en el Complejo Cultural ustedes serán atendidos por los regidores para escuchar y plantear también diversos proyectos. Iniciemos con el tema de la ciclovía. Tras un acuerdo de las fracciones del Partido Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana se retomó la idea de que el Cantón tenga una ciclovía, sobre todo en el tramo de ampliación de la carretera interamericana Sur. Para ello también una agrupación que se llama Ciclistas Peseteños está haciendo una convocatoria por medio de Facebook para que se acerquen mañana al Complejo Cultural. En este caso particularmente es un proyecto que la municipalidad le estaría planteando al COSEBIC. ¿Ustedes conocen del tema, Boyan? Sí, en diferentes conversaciones con representantes del municipio de Pérez de León nos expresaron su deseo por contar en el Cantón con espacios seguros para una movilidad alternativa a la que actualmente existe que es básicamente vehículos y motocicletas y sobre todo porque históricamente la bicicleta ha sido un medio de transporte muy importante no solo en Pérez de León sino en muchos de los cantones aledaños y también porque la seguridad vial es importante para todos los sectores y los ciclistas son algunos de los usuarios más vulnerables que tenemos en las carreteras de ahí que desde el COSEBIC hemos impulsado como política, política pública apoyar a todos aquellos gobiernos locales que tengan el interés por desarrollar proyectos que ayuden a una movilidad mucho más segura y alternativa así tenemos el caso de apoyo a la municipalidad de Pocosí a la municipalidad de Punta Arenas que también están desarrollando importantes proyectos en el ámbito de las ciclovías y pues de ahí dado que Pérez de León desde su gobierno local nos está planteando ese interés pues estamos absolutamente anuentes a dar todo el soporte técnico que sea posible y el asesoramiento que la experiencia nos permite en esos temas Bueno y en ese caso particularmente me imagino que van a haber algunas rutas que se tendrían que definir donde construir esta ciclovía porque hay áreas que son muy transitadas en el cantón de Pérez de León que son muy utilizadas por los ciclistas pero me imagino que eso tiene un tramo o una distancia específica Eso se tiene que definir a partir de los estudios técnicos ¿Por qué? Porque tenemos digamos que dos poblaciones por decirlo así o dos usuarios que nos interesarían en un proyecto como la ciclovía por un lado están los usuarios actuales los que utilizan la bicicleta aún y las condiciones de riesgo que hay en las vías del cantón y por otro lado fomentar el usuario de la bicicleta o sea inspirar a otras personas el día de mañana cuando tengamos los espacios seguros para que utilicen la bicicleta entonces a partir de ahí se empiezan a realizar todos los estudios y las investigaciones que nos permitan decir bueno cuáles son los tramos en donde por un lado actualmente se usa la bicicleta y por otro lado podría haber un potencial de uso una vez que la misma se elabore hablamos por ejemplo que tenemos centros educativos con una gran población que por donde pueden circular estudiantes o tenemos centros urbanos o comerciales o de servicios hacia donde las personas fluyen en su uso diario y que la bicicleta podría ser una perfecta opción de transporte sabiendo que el vehículo pues además de costoso y contaminante hablando del tema ambiental pues también es genera mucho congestionamiento veal no hay espacios para parqueo etcétera o sea hay una serie de beneficios que otras formas de movilidad nos podrían permitir en la ciudad ¿Cuánto se tarda ya con la experiencia que ustedes han tenido en otras comunidades en promedio para tener esos estudios y para determinar también el tema de financiamiento el costo, todos esos detalles? Los estudios técnicos son relativamente rápidos par de meses, tres meses se pueden hacer los estudios técnicos por supuesto lo que es la gestión política de ese tipo de proyectos y lo que es ya la gestión financiera que también va unido a la gestión política es, toma mucho, puede tomar más tiempo pero si hay voluntad considero que es un proyecto muy viable hacerse en el corto y mediano plazo ¿Inversión más o menos que podría requerir una iniciativa de esas? Es difícil decirlo porque al no tener distancias y tampoco tener las características de un proyecto es muy difícil decir un monto sin tener detalles específicos Si hacemos la comparación con proyectos que ustedes han desarrollado, por ejemplo Digamos que normal, por ejemplo, para cantones como Pocosí o Punta Arenas se tienen presupuestos de cerca de 800, 900 millones de colones para proyectos de una amplitud significativa estamos hablando de muchos kilómetros de ciclovía ¿Cuánta distancia, más o menos? Por ejemplo, en el caso de Punta Arenas estamos hablando de más de 10 kilómetros de ciclovía uniéndolo con otros proyectos de ciclovía que ya existen en la zona pero la idea es hacer un solo canal ciclista que pueda implementarse y unir diferentes sectores en el caso de Pocosí une diferentes barrios entonces anda como en 6, 7 kilómetros pero igual dependerá de los diseños finales Bueno, a esperar entonces a ver qué opinan los regidores y la propuesta que será planteada este jueves Otro punto importante que hacíamos referencia al inicio de esta sesión es el tema del parquecito vial Por muchísimos años ese terreno, esa infraestructura prácticamente ha estado en el abandono se ha hablado de convenios constantes, del uso yo recuerdo que hace mucho tiempo los estudiantes de las diferentes escuelas del Cantón eran trasladados a ese sector para que conocieran todo en materia de seguridad ¿Qué ha pasado y qué va a pasar? Bueno, con el tema del parquecito infantil en realidad para nosotros desde el Consejo de Seguridad Vial reconocemos que la educación y la formación desde las edades más tempranas de la población es fundamental para garantizar un uso seguro el día de mañana de las vías por parte de todas las personas entonces apostamos mucho a desarrollar procesos y proyectos que nos permitan educar sobre todo a las nuevas generaciones con esa idea fue que en el caso de Pérez Celedón hace ya casi 10 años se desarrolló un plan piloto que fue la construcción de un parquecito que es un modelo de las vías nacionales con su señalamiento vertical, horizontal, etc. donde pudiéramos llevar a los niñas y niñas de los centros educativos del Cantón que ellos pudieran interactuar con esa infraestructura inclusive niños y niñas desde centros o espacios más rurales más alejados que tal vez donde no hay semáforos donde no hay rotondas, donde no hay una serie de infraestructura pero que sí las hay en los centros urbanos y desde ahí que impulsamos ese proyecto y entramos en un convenio con la Municipalidad de Pérez Celedón en donde ellos nos prestaban el terreno en donde actualmente está la infraestructura y nosotros construíamos el parquecito el convenio se acabó en un determinado momento y por tanto pues el parquecito entró en desuso en los últimos años y en la actualidad estamos afinando los últimos detalles con la Municipalidad para reactivar el convenio posiblemente a un plazo mucho más largo que nos permita desarrollar no solo la infraestructura actual, mejorarla sino nueva infraestructura que nos permita brindar un servicio de educación e información en seguridad vial ya no solo para los niños y niñas del Cantón de las escuelas y centros educativos sino ojalá hacer un modelo para los otros cantones de la zona porque la seguridad vial es una problemática los accidentes de tránsito son un problema país y creemos que Pérez Celedón puede ser un modelo excelente no solo a través de la gestión conjunta con el gobierno local del parquecito infantil sino en procesos educativos con los centros educativos con los que estamos trabajando muy, muy de cerca Cinco años aproximadamente estábamos hablando que está en desuso esa infraestructura Sí, aproximadamente cinco años desde que se acabó el convenio y ha entrado ahí en una serie de discusiones con el gobierno actual bueno, con el gobierno local anterior perdón que estamos retomando con el actual y que esperamos en realidad ojalá que ya para este año el convenio esté finiquitado y que más bien tengamos las obras avanzadas en las mejoras y actualización de todo lo que es el parquecito infantil Cuando usted habla de tomar este parquecito infantil a nivel nacional como un plan piloto ¿eso quiere decir que no hay otras obras de este estilo en el país? Así como este, muy similar El único que hay con ese estilo es en la sabana, en San José que está directamente asociado al MOB que lo administra Educación Vial pero es una infraestructura propia del Ministerio de Transportes y el COSEBI pero no a nivel local con los municipios, con los gobiernos locales que los consideramos actores fundamentales para poder realmente incidir en la mejora de la seguridad vial de los cantones o sea, creemos en propuestas locales que sirvan para la población local directamente ¿Inversión que se pretende realizar acá? Dependiendo del convenio es como se piensa plantear pero se consideran que el COSEBI va a poner una importante cantidad de dinero para desarrollar obras como un auditorio para dar charlas y tener reuniones especializadas en capacitación sobre seguridad vial ya no solo para los estudiantes sino también para los docentes para lo que son actores locales como líderes comunales, etc. Además de toda una cantidad de infraestructura que se piensa plantear que posiblemente serán de varios cientos de millones de colones invertidos directamente el COSEBI en el Cantón de Pérez Celedón ¿La proyección para que empiecen a invertir en la infraestructura? Apenas tengamos confirmado el convenio con la municipalidad y tengamos todos los detalles recabados O sea, podríamos decir que en este 2016 ya se esperaría empezar a trabajar Firmado y arrancado ¿Hay presupuesto para invertir? El COSEBI desde hace varios años ha estado presupuestando esperando que tengamos el convenio para que arranque la inversión porque para nosotros es fundamental es interés prioritario y apenas tengamos el convenio pues prácticamente los recursos entrarían en ejecución para todas las obras concernientes Bueno, y es que cuando hablamos de prevención también hay otro punto bastante importante a tratar y es el tema de los motociclistas El Cantón de Pérez Celedón es uno a nivel nacional donde se registra mayor accidentalidad precisamente por los motociclistas Ustedes están realizando campañas han visitado centros educativos del Cantón Generaleño y también han realizado una serie de campañas con el objetivo precisamente de hacer conciencia en la población ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan sobre este tema específico? Lamentablemente tengo que corregirlo Pérez Celedón no es uno de los cantones con mayor cantidad de accidentados en moto sino que también es uno de los cantones con mayor cantidad de accidentados en general con muertes y heridos De hecho, históricamente en un periodo histórico de aproximadamente los últimos 7 o 8 años Pérez Celedón se encuentra entre los 6 cantones con la mayor cantidad de personas fallecidas y lesionadas graves en carretera por cualquier tipo de accidente entre vehículos con peatones, atropellos o motociclistas Lo que pasa es que en los últimos 4 o 5 años el tema de los motociclistas se ha disparado se ha duplicado la cantidad de motociclistas que sufren accidentes y obviamente eso ha generado toda una reacción porque recordemos que un accidente de tránsito quizás es de lo más importante no afecta solo a la persona sino que afecta a toda la sociedad ¿Por qué? Porque requiere una atención médica porque automáticamente las lesiones en un motociclista tienen una gravedad que automáticamente lo incapacita o inclusive lo imposibilita a seguir trabajando y eso representa una presión increíble para su familia para su entorno inmediato en su trabajo en sus estudios etcétera 887 personas sufrieron algún tipo de lesión grave en las carreteras del Cantón en el 2013 eso bajó un poquito a 859 pero en el 2014 se nos dispararon 992 personas afectadas por accidentes de tránsito de los cuales 241 fueron motociclistas entonces vemos que es una enorme cantidad y eso representa un enorme riesgo para todos los usuarios sabemos que hay una serie de elementos o factores que permiten entender este fenómeno ¿en qué sentido? nuevos modelos de motocicleta a muy bajo precio condiciones de caminos en donde la motocicleta es un excelente un excelente medio de transporte a veces el único y también es una herramienta de trabajo que se ha convertido en algo importante para un gran sector de la población porque mensajería repartición de productos etcétera y es un medio de uso y transporte y trabajo muy efectivo pero va asociado a muchos factores de riesgo bajo uso del casco vemos entre las zonas rurales en donde muchas personas van 3, 4, 5 personas en motocicleta nos comentaba hace unas semanas compañeros del Ministerio de Salud que en algunas escuelas de las zonas rurales de Perseleón se observa una suerte de mototaxi en donde personas con motocicleta a los padres madres al no poder llevar a sus hijos a las escuelas entonces ellos se prestan para llevar niños y niñas a la escuela estamos hablando de niños altamente vulnerables en edades en donde cualquier caída o golpe es de sumo riesgo y que normalmente no llevan dispositivos de seguridad como el casco que es fundamental entonces eso nos aumenta o ha aumentado increíblemente las lesiones en accidentes de tránsito con motos y de ahí que desde el Consejo de Seguridad Vial planteamos toda una propuesta a nivel nacional que se llama Plan Nacional de Seguridad Vial para Motociclistas que busca ejecutar acciones en todos los ámbitos desde la seguridad en carreteras hasta campañas de promoción de seguridad vial para buscar disminuir o minimizar al máximo la cantidad de accidentados ese mismo Plan Nacional se busca ejecutar en cada uno de los cantones de riesgo o sea esos seis cantones con la mayor cantidad de personas afectadas y según sus características particulares entonces aquí en Pérez de León ya llevamos un trabajo activo de varios meses en donde buscamos actores locales centros educativos área de salud gobierno local y diferentes actores inclusive con los motorizados los mismos motorizados para ver qué campañas son las más efectivas para llevar el mensaje a los usuarios de moto ¿cuál es el mensaje? maneje seguro por ejemplo la última campaña fue el Chasis Osbos en el sentido que la más mínima caída en una moto significa un chollón que puede ser muchas veces amputación porque todas las partes del cuerpo están expuestas aunque vayamos a 30, 40, 50 kilómetros de velocidad pero aquí no van mucha gente no viaja a esa velocidad sino que abusa de la velocidad no usa dispositivos de seguridad recargan las motocicletas y quizás uno de los graves o los problemas más graves es el mantenimiento de la moto como nos dicen los compañeros de la revisión técnica las motocicletas en un cantón como Pérez de León solo van una vez a Riteben toda su vida útil cuando las inscriben después de eso nunca vuelven entonces ¿cuál es el estado de los frenos? ¿cuál es el estado de la moto en general? ¿cuál es el estado de la llanta? de la suspensión no sabemos y muchos de los accidentes obedecen a ese tipo de factores bueno un asunto y unos datos bastante preocupantes nos da usted Don Boyan sobre que Pérez de León es uno de los seis cantones a nivel nacional estamos hablando de 81 cantones y que está entre esos seis pues es un dato bastante alarmante sobre todo porque en un momento dado teníamos lo que era la ruta de la muerte nominada así en el tramo de ampliación de la carretera interamericana sur entre San Isidro el general y Palmares usted habla del tema de las campañas de conciencia sin embargo aquí todos los días lo vemos sobre todo en las comunidades más rurales donde las personas andan sin casco ya lo decía usted montan a más pasajeros la ley de tránsito indica que no pueden ir menores de ciertos años menores de cinco años en una motocicleta y es muy común que usted vea hasta una familia completa en las comunidades y otro asunto muy preocupante en este tema es que muchas motocicletas se las están dando a jóvenes menores de 18 años bueno no sólo el problema el problema por ejemplo volviendo un poquito a lo que menciona de la ruta de la muerte que llamaban más que la ruta podemos decir que hay dos tramos en todo el país nosotros tenemos la red vial dividida en kilómetros miles de kilómetros de esos miles de kilómetros de carreteras en el país hay 11 tramos que son donde se concentra la mayor cantidad de muertes por accidente de tránsito y dos están aquí en Pérez de León uno el que pasa al frente de los tribunales el kilómetro 136 y el otro es el kilómetro 140 que es el que pasa al frente de Montegeneral o sea de los miles de kilómetros del país hay dos que están donde concentra la mayor cantidad de muertes y heridos graves por accidentes de tránsito y es donde queremos generar políticas de infraestructura y de acción para minimizar ese riesgo con el tema de los del manejo de moto por parte de menores de edad sabemos que es una realidad en las zonas sobre todo rurales en donde muchos chicos y chicas aprenden a manejar en moto desde 12 años 10 años porque les enseñó el tío el papá el primo etcétera y lo que queremos hacer ver es el riesgo que significa y representa eso no para para mí o para usted o para las personas que estamos afuera no para el que usa esa motocicleta porque las lesiones que sufren son lesiones en su mayoría gravísimas incapacitantes y muchas veces de por vida porque sufren amputaciones porque sufren golpes a nivel de cabeza que les produce traumas con lesiones permanentes y eso les impide desarrollar una vida adecuada sana y a plenitud en su futuro y como decimos nosotros y lo dice la misma organización mundial de la salud los accidentes de tránsito son el medio más efectivo para pasar a la pobreza porque usted hoy tiene trabajo el día de mañana en la tarde sufre el accidente y usted perdió su trabajo y su familia perdió el principal sustento y automáticamente su familia pasa a formar parte de las familias de riesgo y sobre todo en una sociedad como la nuestra y sobre todo en las rurales en donde el hombre sigue siendo el principal sustento económico entonces termina la señora ya no solo con los niños e hijos que cuidar sino también con una persona adulta incapacitada que tiene que darle salud y el tema lamentablemente a nivel de ley es que se permitió en la actual ley de tránsito algunas situaciones que estamos tratando de corregir como es el hecho que hasta personas con 16 años puedan acceder a licencia de motocicleta a la A1 y que personas con licencia de carro con la B puedan manejar motocicleta lo cual obviamente es inaceptable porque no tiene absolutamente ninguna relación la habilidad necesaria de manejar un carro a una motocicleta o un vehículo de dos ruedas bueno vamos a esperar entonces a ver que la población haga conciencia sobre estos temas sobre todo para evitar más accidentes de tránsito para enlutar a más familias del cantón de Pérez de León y no solo el tema de muertes ya lo decía usted Don Boyen es también el tema de las personas que quedan prácticamente con algunas amputaciones en casa sufriendo por tal vez un error que se pudo haber corregido a tiempo le agradezco muchísimo por parte de CNN sus noticias que nos haya acompañado y hablar de esos temas tan importantes por supuesto para el cantón de Pérez de León y también estaremos mañana presente en esa sesión para darle seguimiento a los diferentes asuntos muchísimas gracias se la orden para poder comunicar estas y otras noticias de interés a la población y que ojalá la población tenga presente que la seguridad vial no es un asunto de leyes o tránsito sino de bienestar personal individual así es muchísimas gracias conversábamos con Boyan Pérez quien es antropólogo de El Cosevi nos separamos unos instantes y ya volvemos